Alertan autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes a madres, padres y tutores platicar con sus niñas, niños y adolescentes sobre los síntomas del COVID-19, además de advertir la importancia de reportarlos a un adulto de inmediato. La jefa de pediatría del Hospital General de Zona Nº 3, doctora Sheila Payán Romo, recomendó reforzar las medidas preventivas dentro y fuera de casa. Es importante que todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos se encuentren informados de las formas de contagio por coronavirus, cómo prevenir la infección, así también los síntomas que se presentan en caso de contraer el virus. Esto con la finalidad de que ellos participen de forma activa en la prevención y detección temprana e inmediatamente reportarlo a las autoridades escolares y familiares. En menores de 3 años, se debe poner atención a cualquier cambio en el estado de ánimo, temperatura o dificultad para respirar. Estos pueden ser síntomas de contagio. Además, es recomendable acudir inmediatamente a recibir valoración médica. La especialista recordó cuáles son los síntomas que pueden presentar los menores. Con la participación de los menores se agiliza la detección de casos sospechosos y se reduce la propagación del virus entre los compañeros de clase, familiares y amigos. Algunos de los síntomas que se pueden presentar de forma temprana en los menores son dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, diarrea, irritabilidad, dolor de cabeza y fiebre. Reiteró la necesidad de realizar chequeos médicos preventivos a las y los estudiantes por lo menos una vez al año para pedir factores de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas y tomar acciones que eviten o retrasen su aparición. Con imágenes y edición de Alan Juvenal para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.